Buenos días. Como ya me han presentado, soy Antonio González, técnico del Servicio de Ayuda a la Industria Alimentaria de la Consejería de Agricultura. Vengo a representación de la Dirección General de Política Agraria y Comunitaria y quería pedir un poco perdón por la ausencia del director general y del jefe de servicio. No han podido estar en esta jornada. Agradecer el hecho de darme la oportunidad de mostrar el trabajo que hacemos en este servicio. Os voy a hablar un poco del decreto que tenemos en fase borrador, que tenemos intención de publicarlo cuanto antes, porque nos urge muchísimo. Cuanto antes estamos con la idea de que sea a finales de verano, lo que pasa es que, por temas de procedimiento de tramitación, nos está costando un poco. La idea del servicio era publicar una convocatoria de ayudas a final de año con cargo de fondos del PEPAC. ¿Qué pasa? Como sabéis, ha habido una redistribución de fondos del PDR, el programa de desarrollo rural antiguo, del 14-20, y nos ha venido unos 10 millones de euros. Entonces, el hecho de tener que sacar una convocatoria con fondos antiguos, de programa operativo antiguo, nos complica todo el procedimiento de tramitación. Lo que es montar el propio decreto en sí, como la tramitación electrónica, porque hay muchas diferencias. ¿Qué pasa? Que la línea de ayuda nuestra, por norma general, subvenciona maquinaria, bienes de equipo, obra civil e instalaciones. Debido a la necesidad que tenemos de distribuir esos fondos, de conceder esos fondos y de pagar esos fondos, nos obliga a que solo podamos subvencionar en esta convocatoria la maquinaria. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos subvencionar obra civil? Los datos nos dicen y la experiencia nos dice, luego lo veréis en una diapositiva, que un proyecto que lleva obra civil se te van entre 15 y 18 meses. La línea de ayuda o el decreto de ayuda que vamos a sacar ahora debe de estar, ya no es tramitado, resuelto, sino pagado a 31 de diciembre del año que viene. Todavía no tenemos decreto. Vamos muy, muy justos de tiempo. Pero desde la Junta de Extremadura, la Consejería de Agricultura, estamos muy comprometidos. Sabemos que para nosotros es un reto y estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Sí que es verdad que hay ciertas máquinas, cuando hablo de maquinaria y bienes de equipo, puede ser, mismamente, un sistema de automatización de una industria, como que puede ser un ordenador. Mismamente, hay empresas porque necesitan ordenadores. Esos equipos sí que están a disposición de mercado rápidamente, pero, por ejemplo, ahí tenéis una… no sé si se ve. Entonces, esta foto es una industria de tomates, ¿vale?, de transformadora de tomates, ¿vale?, que hay ciertos equipos que hay que encargarlos a demanda y a lo mejor te tardan siete, ocho, nueve meses en servírtelo. Entonces, ahí ya se corre, con ese tipo de industria se corre un riesgo. Si intentásemos subvencionar obra civil, muchos más problemas. No sé si… creo que el ejemplo es un poco claro. Entonces, vamos a remar y vamos a ir con todas. Nosotros venimos sacando una convocatoria de ayudas. Bueno, esta transparencia la ha reducido un poco, esta diapositiva. Os pongo datos de 2018, 2019, 2021 y 2023, ¿vale? Pero, normalmente, cada año o año y medio sacamos una orden de convocatoria de ayudas. Hay un precedente con lo que os decía antes, que es en el año 2014. En el año 2014 publicamos un decreto 155, ¿vale?, donde solo se subvencionó obra civil…, perdón, maquinaria. No había obra civil, no había instalaciones. ¿Se cumplió el objetivo? Claro, se cumplió el objetivo. ¿Qué pasó? Que había un poquito más de margen en el periodo de ejecución. Se nos dio un año y yo estoy convencido de que ahora vamos a tener menos de un año. Se subvencionaron empresas con cuantías considerables. Hubo una empresa, la primera que se instaló en Espacio Mérida, ¿vale?, que se le concedieron…, bueno, presentó un expediente de ayudas de 14 millones de euros, ¿vale?, y al 31%, más o menos un 30% de ayudas, eso supone prácticamente unos 3 millones de euros. O sea que puede haber inversiones grandes. Nosotros subvencionamos o tenemos dos techos, que son una inversión mínima de 25.000 euros y una máxima de 20 millones de euros. ¿Entran proyectos de 20 millones de euros? Entran en esta línea de ayudas. ¿Se subvencionan? Se subvencionan. ¿Hay proyectos más grandes? Los hay más grandes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cortar los 20 millones de euros. Hay otros claros ejemplos de este tipo de empresas. Recientemente una empresa cárnica que se ha instalado en Zafra. No voy a dar el nombre, ¿vale?, pero vamos, seguro que lo conocéis. Una empresa que está en Zafra. Es un ejemplo no de integración cooperativa, pero sí de diferentes tipos de empresas jurídicas, ¿vale?, que se han unido en el sector cárnico del procino ibérico y ahí han montado su empresa. Se ha subvencionado por incentivos agroindustriales, ¿vale?, y presentó un expediente de 20 millones de euros. En Plataforma Logística de Badajoz, un centro de ultracongelado de verduras, lo mismo. La primera empresa que se instala allí, ¿vale?, presentó un expediente de incentivos, también con 20 millones de euros, aunque su proyecto era mucho más grande, ¿vale?, y se ha subvencionado. Entonces, hay desde los 20 millones de euros hasta los 25. A mí desde… Yo vengo con un perfil técnico, ¿vale?, y a mí tiene la misma importancia el señor autónomo que está, imaginaros, en Valencia del Ventoso, con el tema de los garbanzos, que a lo mejor me solicita una envasadora de garbanzos, que son 25.000 euros, como que esa empresa que se ha instalado en Plataforma Logística, de Badajoz, que son 20 millones de euros. El trato es el mismo, ¿vale?, uno tendrá más complicaciones que otra, pero para nosotros el trato es igual. Lo que os decía, en el año 2018, ¿vale?, sacamos una convocatoria con 25 millones de euros. Finalmente se aprobaron 169 expedientes con una inversión aprobada de unos 80 millones de euros. Un 25% de ayuda que supuso, pues, 20 millones de euros. Ahí sobró algo de fondo. ¿Por qué no se ejecutan esas resoluciones luego que están aprobadas? ¿Por qué esas empresas no las ejecutan? Diferentes motivos. Al final, el proyecto, por circunstancias, el sector no tira hacia adelante. Hay veces que hay… No me gusta decir la palabra problema. Hay complicaciones con el tema medioambiental, que es uno de los requisitos que nosotros exigimos, no por gusto nuestro, sino porque lo impone Europa. Cada proyecto debe de someterse a una población ambiental en función de la figura que le corresponda asociado a sus características de proyecto, bien sea una autorización ambiental integrada, unificada o comunicaciones ambientales, autonómicas o municipales. Entonces, a veces eso limita ciertas cosas. Y también es verdad que hay otras veces que nos encontramos problemas con los expedientes. Aquí nos ha nombrado, recientemente, en una charla en CETAES, que también estuvieron algunos de los ponentes de hoy, se habló del efecto incentivador. Nosotros no lo tenemos contemplado en el decreto como tal, explícitamente, pero sí que se aplica. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros detectamos una inversión que se solicita para que se subvencione y está ejecutada antes de levantar el acta de no inicio, no es subvencionable. Antiguamente, en ese decreto que os decía, del 2014, si nosotros detectábamos una inversión que estuviese iniciada antes de ese acta de no inicio, se caía el expediente entero. Imaginaros lo que supone que se caiga un expediente de una inversión de 14 millones de euros. Eso se ha ido suavizando y ya hemos llegado, no al extremo, sino a la conclusión de que solo quitamos la parte proporcional de lo que nosotros detectemos cuando se levanta el acta. En general, es una obra civil, se ha iniciado la cimentación de una nave, pues solo quitamos la cimentación, no quitamos todo, porque causa mucho perjuicio. En el año 2019, los datos son más o menos similares. Unas 175 solicitudes, 122 proyectos aprobados y 21 millones de euros concedidos. En el año 2020 no hay convocatoria de ayudas por temas COVID, se complicó un poco la cosa, pero sacamos un decreto de ayudas en el año 2021. Este decreto de ayudas tiene la diferencia con los otros anteriores de que va financiado 100% FEADES con el mecanismo de financiación EURI. Es la primera vez que hemos tenido que aplicar la concurrencia competitiva. ¿Qué quiere decir? Había 25 millones de euros, hay 246 solicitudes y se pueden aprobar 108 solicitudes por un importe de 24,999, o 25 millones de euros. Lo que quiere decir que ha habido empresas que se han quedado fuera. A nosotros nos da mucha rabia que se queden fuera. Ahora, los datos están ahí, ¿vale? Aquí sobró dinero, aquí sobró dinero. Ese dinero, digamos, se va moviendo, se va resignando. ¿Qué pasa? Que este dinero sobrante de aquí no podía pasar de aquí porque esto viene financiado con fondos FEADES al 75% de cofinanciación y estos son fondos, a pesar de que son fondos FEADES también, pero proceden del mecanismo de financiación EURI. Son fondos diferentes. Entonces, no podíamos meter más dinero. Es lo que teníamos y no podíamos hacer otra cosa. Me tiene mucha rabia. Esto es lo que se hace aquí también con respecto al tema de la obra civil. Nosotros ahora mismo tenemos abierto la línea de ayuda esta. Bueno, estamos en fase de resolución, ¿vale? Y tenemos esta en fase de liquidación. Esta ayuda se resolvió en mayo del 2023. Entonces, 108 proyectos aprobados. Habrán entrado como solicitud a pago aproximadamente unas 40 solicitudes y deben de presentar, el restante de empresas, deben de presentar la solicitud de liquidación, creo que es el día 27 de noviembre de este año. Diréis, ¿qué está pasando? A ver, pasan cosas, ¿no? Pero principalmente hay muchos proyectos que tienen obra civil. Por eso, en el nuevo decreto de ayudas que vamos a sacar, no podemos subvencionar la obra civil, ¿vale? Porque retrasaría todo esto mucho. Y ahora lo que tenemos vigente, está como contar el año 23, que son fondos del PEPAC, del plan estratégico nuevo del 23-27, ¿vale? Que la hemos lanzado con 40 millones de euros. Se presentaron 172 solicitudes, ¿vale? Y está pendiente de resolución. Sí que es verdad que hace dos semanas hemos lanzado una primera remesa de propuestas de resolución, con unas 89, creo que eran 89, y quedan pendientes de más o menos 40. Esas 40 están pendientes de que se resuelvan los trámites ambientales, ¿vale? Que hay mucha predisposición desde la Dirección General de Sostenibilidad y creemos que todos esos expedientes van a tirar hacia adelante. Os puedo adelantar que no va a haber concurrencia porque nos quedamos por debajo de 40 millones de euros. Entonces, si algún empresario está aquí afectado por esto o alguna ingeniería, entidad colaboradora, se lo puedo decir que no va a haber aplicación de concurrencia competitiva, ¿vale? Como os decía, nosotros subvencionamos lo que es la industria agroalimentaria, casi toda la agroindustria agroalimentaria, con excepciones. Esas excepciones, digamos, dependen de los productos que están contemplados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el año segundo. Es decir, el producto de entrada, el producto de salida que sostiene la industria debe estar ahí. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, una industria transformadora de tomate, entra un tomate, procesa un tomate y os tiene un concentrado, ¿no? Eso es subvencionable por incentivos de agroindustriales. Pero una industria transformadora de tomate que hace una salsa, ¿vale? La base de su producto es un tomate concentrado y luego elabora una salsa. Nosotros no podemos subvencionar eso porque no está incluido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Quién lo subvenciona? Como ha comentado antes Celina, ¿vale? A través de incentivos autonómicos, esa parte sí se puede subvencionar. O sea que está la cosa, digamos, equilibrada. Volvemos hacia atrás. BDR 14-20, cofinanciación al 80% y se aplicará a concurrencia competitiva, al nuevo decreto, estoy hablando. ¿Vale? ¿Cuáles son las novedades de este decreto? Son cuatro novedades básicas. El presupuesto. Vamos a contar con 10 millones de euros, que es lo que nos ha venido, esa resignación de fondos que ha habido. ¿Vale? Que no deben perderse. Nosotros estamos aquí para eso, para ayudar al empresario y sobre todo para que no se devuelva un céntimo, ¿vale? Las inversiones que se van a subvencionar. Máquinas y bienes de equipo, ¿vale? Se publicará el decreto. Habrá un plazo de un mes de solicitudes desde la publicación y la tramitación a estado electrónica a través de la plataforma RADO. No vamos a permitir, debido a ese apretón que tenemos en los plazos, no vamos a permitir que haya modificaciones de la solicitud inicial ni del proyecto. Plazo de ejecución, súper importante. Una vez resolvamos, tres meses. Vamos muy, muy justo. Nosotros la estimación que tenemos es que pueda estar resuelto, ojalá sea así, en enero o febrero del 2025 y como muy tarde, en junio o julio, entren todas las solicitudes de liquidación. Es muy complicado, pero nosotros estamos predispuestos y creemos que lo podemos lograr, ¿vale? También necesitamos ese acompañamiento de las empresas, la documentación vaya bien presentada, no tengamos problemas, ¿vale? Y también un poco ese apoyo de medio ambiente que a veces nos causa dificultades. ¿Qué vamos a promocionar? Creación de nuevas empresas, independientemente de que solo se subvencionen maquinaria, ¿vale?, y también la ampliación y modernización de agroindustrias existentes. Los proyectos subvencionables, como decía antes, la inversión mínima, 25.000 euros y el máximo 20 millones de euros. Todos los proyectos deben de cumplir, que puntúen en ocho puntos y en al menos dos criterios. Eso ya se concretará en las bases reguladoras. Como decía, a nivel de máquinas de equipo, ¿qué son máquinas de equipo? Aquí habrá un toma y daca porque habrá cosas que estén un poco en el limo, pues cualquier maquinaria referente al procesamiento de materias primas, ¿vale? Ahí estamos viendo, no sé si lo veis bien, es una máquina que procesa ajo. Nosotros tocamos sectores muy diferentes, desde el corcho que subvencionamos, los ajos, el cáñamo también, que ahora está muy de moda. Hay aquí personas que están apostando muchísimo por el cáñamo, ¿vale? Pues también está contemplada en ese anexo del Tratado de la Unión Europea. Elementos de transporte interior, una carretilla elevadora, una traspaleta, estos son unos transportadores sátel, que te llevan los pales, digamos, de forma automática y te lo almacenas. Aplicaciones de equipos informáticos. Este equipo que está aquí está instalado en una cámara frigorífica de fruta, que es para eliminar las trigencias al caqui, ¿vale? Equipos de control y medida, una calibradora de cerezas, por ejemplo. Otro tipo de equipo. Molino de pimiento para pimentón. Son ejemplos, ¿vale? El inicio de las inversiones. Habla del efecto incentivador. Tenemos que hacer un acta en un inicio, la tenemos que hacer nosotros. No queremos que lo haga un notario. ¿Por qué? Porque nos causa muchos problemas. Y para que podamos hacer ese acta, necesitamos unos planos de ubicación, ¿vale? Y que se solicite la ayuda. Una vez se solicita la ayuda, levantamos el acta, la empresa puede iniciar la inversión como tal. Importante. El tema de porcentajes de ayudas. Ya me he cedido en el tiempo, ¿vale? Pero es que no me da tiempo y hay cosas bastante importantes. Los 20 millones de euros máximo, mínimo 25. Y luego la inversión es directamente… Es inversamente proporcional el porcentaje de ayudas. Lo que quiere decir es que a mayor inversión, ¿vale? Menor porcentaje de ayudas. Lo daremos en función de empresas tipo 1, tipo 2, ¿vale? Que empresas tipo 1, la condición esencial que debe cumplir es que sea PYME y luego que cumple alguna de estas condiciones. Y tipo 2, pues el resto de empresas que no esté encuadrada aquí. No es la primera vez que esto se establece. En decreto 27 del año pasado, ¿vale? Esto no está incluido. Esto ya lo modificamos un poco. Otra cosa muy importante, lo que decía el periodo de ejecución del proyecto. Tres meses, improrrogable. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar antes del 31 de diciembre del 25. No es pagar el expediente. Es que antes de pagar hay que hacer el control de las inversiones que efectivamente se han ejecutado y algunos de los expedientes, como sabéis, por normativa requieren controles adicionales como puede ser el control sobre el terreno. Es decir, una inspección de las propias inversiones y aparte de la contabilidad, que llama ese tipo de empresas. Aparte de eso, de la parte que nosotros aprobemos, se debe de justificar siempre un 60%. Y también muy importante que esa inversión esté operativa. Hemos ido a empresas que han cobrado la ayuda y la empresa no tenía allí las máquinas o no están operativas. Y eso es un problema. No nos gusta que se tenga doble dinero y causa mucho lío. Hay veces que son empresas grandes o son empresas pequeñas, pero vamos, no lo encontramos. Y yo, por mi parte, no tengo nada más que contar. Podría contaros muchas cosas más porque es muy interesante. Y aquí os pongo unos ejemplos de algunas industrias de las que subvencionamos porque seáis conscientes de lo que hay en Extremadura. Hasta que no estáis un poco metidos en el tema de agroindustrial, no sabéis realmente lo que tenemos. Mucha gente la que está aquí lo conocerá, pero otra gente no. Si yo pregunto esto qué es, dudo que haya tres o cuatro personas que me sepan decir qué es esto. Esto es un secadero de tabaco. Se ha subvencionado de incentivos agroindustriales siempre. En el año 2010 hubo una ayuda específica para secadero de tabaco utilizando biomasa. Ahora se está apuntando mucho por el cáñamo. A lo mejor a esas infraestructuras a lo mejor se les puede dar un segundo uso si el tabaco sigue en recesión. Ojalá que no. Típica zona de procesado de una almazara, aquí es donde se trae el aceite de oliva. Zona de esterilización de tomate de industria. Esto es una línea de envasado de aceituna de aderezo, clasificadora de fruta. Y esto habrá gente que también sepa lo que es o gente que no sepa lo que es. Es una planta de fermentadores de aderezo de aceituna. ¿Dónde están las aceitunas? Ahí es donde se van fermentando y luego ya se sacan, se lavan y se envasan y llegan a vuestras mesas. Y por lo demás no tengo nada más. Cualquier pregunta que tengáis, está tanto mi compañera Níbez como yo. Estaremos ahí fuera y os atendemos encantados.